Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Guerra Mundial Z Estamos aquí con Jorge ¡Tú me das booo! Estamos con Félix Buenas noches, gente A mí me gusta, buenas noches, ¿y si es de día? Pues, buenos días ¿Y si es de tarde? Buenas tardes Y también estamos con Torbis, Torito ¡Thao, chao! Pues eso, y estamos aquí en Rusia, compañeros Llegamos aquí a la fría y helada Moscú ¿Quién es el queso para torar al micro? Está ahí ¡Cabrón! Mira que lo bajo, ¿eh, tío? Félix, durante los 20 minutos que duro el vídeo no respires, ¿vale? ¡Cuántas! ¡Todo a ti! ¡Se va a hacer la automórición! ¡Todo a 20! ¿Por dónde? ¿Era para qué atrás? No, no, por la puerta ¡Por la puerta! ¡Toma! Vale, le hemos puesto en dificultad media, ¿vale? Si no recuerdo mal ¡Hostia, tú, han venido para atrás! Hola, pero... Me empieza a pegar hostias tú Antes no han pegado ninguna Y viene ahora Fede, solo ha avanzado una calavera, ¿eh? Porque antes lo ha dicho la gente Es más empezar a jugar, pero con una calavera Hemos puesto ahora dos y no veas Yo creo que depende mucho también de la misión Sí, pero, joder, antes estábamos... Esperaros, esperaros, que el Félix está para allá atrás ¡Voy, voy! ¡Chau, chau! Que te están pegando Por aquí, tío Por aquí Por las escaleras, colega, una rampita que me es curioso Es que tengo la sensibilidad, tope, tío Bueno, en este caso, Ofelia acaba de empezar a jugar, ¿vale? Nivel 1 No se han ido hasta la subida Vale, es por aquí Enchufo Vale, caja al momento Let's move Fíjate, los enemigos que hay ahora y los enemigos que había antes, ¿sabes? Que aquí no había nadie Había dos en las escaleras, ¿está? ¿A qué sigue ahora? Sí, tío Normal Tienes gente, esto, dificultad máxima, ¿sabes? Con torreita, claymour Sí, sí, sí Tiene que estar aquí, vamos Me voy lentísimo, tío Vale, estoy escuchando aquí a todo el mundo, tío No se caen de las ventanas, tú Hostia, un gordo Ventanas, eh, cuidado ¿Y yo, Juan? Espaldas, espaldas Los huevos, los huevos Dale, dale Hostia, ahora ha muerto ya uno Vale, ahí va un coste a la tope Eh, por la espalda, ¿vale? Vale Uno por la escalera, pero controlado, controlado Sí, controlado Vale, estoy aquí arriba Estoy controlado Toma Puto suelo Vale, perfecto Vale, Feli, al botón del medio Eh, del ratón Hace, tira un coste, una granada, lo que tengas, ¿vale? Hostia Que he puesto algo ahí en el suelo Ah, pues mira Munición explosiva, perfecto He hecho tu especialidad Lo que soy por la escopeta Soy hermanita Ya, pues mola, eh Ya, que guapo Dios Un poco más me dejáis algo, tío Llega hoy una vía Qué sobra, tío Qué munición y expulí munición, hombre ¿Qué dices? Tranquilo, que cuando lleguen las horas buenas Sí, va Ahí está un bispato Toma Tened cuidado porque los que están en el suelo se levantan, ¿sabes? Que va pasando como por vuestra casa y la gente ahí acostada Hostia Hostia, a Willy Red, tú Vale, esto es para mí Fíjate Te quería violar, ¿eh? Ya, ¿eh? La quería pegar fuertemente Están siempre escondidos detrás de una esquina o algo así Y se tiran Y saldan, sí, sí Y si alguien te ayuda, mueres Es lo peor Están al tope Vale, aquí es donde van a venir las hordas Aquí armas y de todo, ¿vale? Vale, me pillo... La escopeta no Ahí está La es suficiente Feli, tírate tu oficialidad Miren por ahí ya, ¿eh? No, no, pero esto no es No, esto no es la horda, tranquilo Pero que empiezan a venir Sí, sí Otro especialidad No tiene No No la puedo poner Cuidado, Torbi Sí Ahí, ahí donde está el tema de las municiones Puedes cogerla ¿Vais a cerrar a todos? Una cajita más pequeña Las cubetes Aquí, Feli, mire, ve Hostia, sí que viene gente, tú Madre mía, sí que viene gente aquí, tú Y esto no es la horda Era la horda ahora, tú Y ya se me ha acabado la munición ahora Madre mía A ver, ¿cuál es este? Hostia Uh, la apoya Ya ha encontrado aquí el bugazo, tú Vale, dale ya En camino Sí Vale, mire abajo, Feli Cuidado con caerte, ¿eh? Porque caigas, estás más que muerto No tomo más, ¿eh? Vale, quita las hordas de arriba Mira, mira, mira que viene Mira, mira, mira el medio ¡Toma! ¡Mé! ¡Uh! Vale, hay dos, ¿eh? Ojito ambas No se puede enterrar la puerta Eh, no lo sé No, pero de todas maneras da igual la puerta Si ya está fortificado Vale Jorge, una izquierda Apestado a tuya Eh, tocho, 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 tocho felix derecho tuya Cuida que te coge, cuida que te coge, eh Que viene, que viene, que viene ¡Cuida! 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 Madre mía Las caderitas tienen Me estoy sin munición, tío He abierto para aquí, ¿vale, gente? Si queréis iros, perfecto, ¿vale? Porque hay muchísimo Hay que matar al que está sillaando, ¿eh? Vení, vení, vení Hay que matar a ese, al que silla ¡Hola! Estoy solísimo aquí, ¿eh? Yo sí que estoy solísimo, cabrón Vente, feliz Vale, muerto el gritón Vente, vente, vente No me he quedado para atrás, tú Vente, vente ¿Esto qué es? ¡Hola, un montón de sierra! ¡Al lazo de llamas! ¡Pues mí! ¡No quedo! Yo tengo para ir algo también ¡Puto suelo, amigos! ¡Puto suelo! Voy a poner la espalda, ¿vale? ¿Alguien ha dicho barbacoa? Venga, ahí, quemadito ¡Oh, tío! Se ha quedado buggeado, tú Venga, ya está Listo cuando te quedas sin bala Aquí las cajas estas Aquí, mira, ven Recarga munición Y le das a la E Y la otra Ahí hay ¿Dónde lo sé este hombre, tío? Ahí está Suelta lo de la especialidad tuya, Feli Ahí está Ahí, ahí Esto sí Vale, eso es municiones Ahí está Vamos a cogerlo todo No, para cuando venga Torbi Y no tenga nada ¿Podemos cerrar esas puertas que están ahí? No, ¿verdad? No, esto diría que se cierran cuando activas esto Vale, pues venga ¡José, vente! ¡No, espérate, espérate! ¡Que estamos afuera! ¡Pues no se cierra! No, pues no se cierra, no Estaba buscando porque... Hay que defenderlo hasta que se cierren Vale, vale No le doy No le doy, tío ¡A tope! ¿Cómo no te pones ahí encima y le das con el lanzallaba? De hecho, voy a poner aquí, sí Pero tengo poca munición de otra manera, ¿eh? Claro, las armas tochas están limitadas ¡Hostias! ¡Hostia, que viene! ¡Toma! ¡Me he fricao! Ah, se me ha acabado ya la mierda esa Sí Al lado, que viene ahí Tira una ahí y otra ahí abajo Tengo todo chumada y madre ¡Me entallaron, me entallaron, me entallaron! ¡Miramos! ¡Chocorro! ¡Hostia, que viene aquí! ¡Hay ni help! ¡Hay ni help! Estoy infectado, estoy todo Vale, ¿cómo va eso? ¿Van subiendo o no? Eh, pues... ¡Wow! Podemos irnos, eh Sí, vámonos, vámonos Venís por aquí ¿Es por ahí o por aquí? Vale, sí, por sí Vale, coge munición real Rápido y nos piramos, ¿vale? Vámonos, vámonos Sí, sí, sí Son muchísimos, tío ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Corre, Torbi! ¡Hostia, hay que matar al que chilla, tío! ¡Hay que matar al que chilla! Nada, da igual, así ya no podemos llegar a ti ¡Hala, Torbi ha dado al suelo! ¡Me ha cogido un Willen Ray! ¡Voy, voy, voy! ¡Camino! ¡Venga! Si es que estás detrás de la columna, tío Sí, estás detrás No, no, tú y... No, no, tú y... 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 ¡Hostia! ¡Madre mía, Feli, cómo estás! ¡Feli! Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, ¿eh? ¿Cómo estás, amiguitos, eh? ¡Ose, ayuda ahora, cabrón! ¡Yo no lo probé! ¡Venga, ven! ¡Venga, tira para adelante, tira para adelante! ¡Dispara todo para adelante! ¡Venga, otra vez regalga, tú! ¡Tira para adelante, tira para adelante! ¡Tira para adelante! Si me puedes curar, no, no ¡Tengo yo otro! ¡Eh! ¡Me cogieron, me cogieron! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Vale, Feli, tira para adelante! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Vale! ¡Cuidado! Creo que me ayudas a cubrir esto ¡Recargo! ¡Entra tú, entra tú! ¿Otra vez? Defende la posición, vale ¡Ahí está! Vale, voy a arreglar, ¿eh? ¡Recargo! ¡Recargo! ¡Madre mía! ¡Cabichina, tí! ¡Hay que ir otra vez ahí, ¿o qué? ¡Tra chulo que hay aquí, tú! ¡Hostia, que suben todos, tú! ¡Suben todos otra vez! ¡Vale! ¡Oye, el tocho, el tocho, el tocho! ¡Cabichina, chavales! ¡Que vais! ¡Eeeeh! ¡Pum, pum, pum! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Pum, pum, pum! ¡Vale, reanimad! ¡Te he vuelto loco, chavales! ¡No, no sé, vale, tío! ¡Lo tenéis que revivir, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Esperate! ¡El tocho, el tocho! ¡Me ha cogido el tocho también! ¡Te curo, te curo! ¡Lo reviento! ¡¿Qué hace?! ¡Hala, pero te he curado, pero no te he animado, tío! ¡Esperate! ¡No, no hay coche, digo! ¡No, no me he trabido ninguna barra! ¡Y de repente me he cruzado en estrellita, en plan! ¡Es puradísimo! ¡Verdad! ¡Verdad, chavales! ¡Yo puedo, yo puedo! ¡Sí, sí, es verdad! ¡Vale, tenemos que ir a la sala que está al lado! ¡Ah, es por aquí! ¡Para aquí, por aquí! ¡Me he cargado más balas! ¡Los con botiquín no me vendría mal, eh! ¡Sí, espérate! ¡Me voy a poner... ¡Herman, ¿te ha quedado hecho eso? ¡Sí, sí! ¡Me voy a poner un hiciendo otra vez, tío! ¡No, y lo que está subiendo por tu izquierda acá! ¡Son dos moles, tío! ¡Vale, cagamos! ¡Nos vamos del tiro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Toma, toma, toma! ¡Quedo, quito, quedo, quito! ¡Toma, Feli! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, que estos no se acaban, tío! ¡Sigue viniendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Tori! ¡Feli! ¡Entra aquí, entra aquí! ¡Toma! ¡Vale, estáis bien! ¡Vámonos! ¡Tome! ¡Vámonos por la puerta! ¡Vámonos por la puerta! ¡Sopa, tío! ¡Puto suelo, vámonos! Eh, por aquí no hay, ¿no? ¡Va alcanzar! El otro, ha hecho, nos están haciendo dar más vueltas que la otra. ¡Sí, tío! Esto está bugueado, ¿eh? ¡Sí! ¡Tengo que alcanzar si ya hemos pasado por aquí, tío! ¡Sí! ¡Claro! ¡Porque no hemos ido donde no hay! ¡Sali del museo! ¡What the fuck! ¡Ah, que es por aquí! ¡Se ha bugueado esta mierda, tío! ¡Se ha ido uno al lado de la otra! ¡Vale, por aquí, por aquí! ¡Ahora sí que sí! ¡Madre mía! ¡Vente, vente, José! ¡O tú, Félix! ¡Ven, Félix! ¡Tos aquí, Tos aquí, Tos aquí! ¡Félix, se vi! ¡Mete, Jorge! ¡No, no, no! ¡Que no puedo, que no puedo! ¡Que me coge, que me coge, que me coge! ¡Ah, te coge! ¡Toma! ¡Toma, púlculo! ¡Pérate! ¡Cállate quieto, eh! ¡Pumos habéis matado a ti, ¿no? ¡José, ven! ¡Hermano, te estaba defendiendo! ¡Venga, vámonos! ¡Has defendido perfecto, bro! ¡Pérate, espérate! ¡Voy a coge armado de aquí! ¡Tení va, tení va! ¡Vámonos, vámonos! ¡Cargada, chavales! ¡Ven, José! ¡Tengo menos vida, tío! ¡Por eso, ve! ¡Te estoy diciendo! ¡Ah, que tú estás detrás! ¡Claro! ¡Pues Félix está igual, eh! ¡Sí, pero Félix tiene un pelín más! ¡Has hecho, pero no hay botiquines por ningún lado, ni nada, tío! ¡Botiquines se los tenemos que dejar a mí! ¡Ah, vale, sí! ¡A mí que soy el medico! ¡Pues necesitamos un botiquín urgente, eh! ¡Sí! ¡Por la espalda creo que viene, no! ¡Sí, sí! ¡Espalda! ¡Tira la espalda! ¡Maiti, tenés que estar mucho emunicido porque vamos fatal, tío! ¡Tengo botiquín, vale! ¡Vale! ¡Se lo tiro a alguien! ¡Al... 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 ¡Por ejemplo! ¡Hostias! ¡Un cabrón aquí! ¡Ayuda! ¡Ahí está! ¡Listro! ¡Suelta eso! ¡Bandido! ¡Cabrón! ¡Como estaba ahí metido en la puta ventana esa, tío! ¡Eh, Félix, quédate parado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí que hay puto ruso aquí, tú! ¡Zombie, ¿eh, tú? ¡Vale, vamos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vale! ¡Lo complicado viene ahí adelante, ¿vale? ¡Sí! ¡Ah! ¡Que no te la toco lo complicado! ¡No! ¡Lo complicado ahora! ¡Créeme que es muy complicado! ¡Vale, como hace parkour, tú, mi muñeco! ¡Vale, piloto, tú! ¡Aquí podéis recargar! ¡Oh, que yo disparándolo, ¿sabes? ¡Hay cositas, eh! ¡Hala, zombies más zombies arriba, gente! ¡Ayuda! ¡Aquí hay un botequín, Jorge! ¡Toma! ¡Chas! ¡Vale, con el botequín! ¡Vale, tenemos que encontrar cositas, eh! ¡A ver si podéis encontrar armas y tal! ¡Aquí viven los zombies y la tía ahí hablando en el helicóptero, ¿sabes? ¡Tan tranquila! ¡Sí, ahí! ¡Pues yo ayer me hice un... ...que estaba fumando un cigarro tan tranquilo! ¡Trabajo aquí con el Colacao y...! ¡Vale, pues...! ¡Aquí hay una cajita...! ¡Vale, ya sé por dónde van a venir! ¡Eh, torreta automática, la cojo! ¡Vale! ¡Vale, la pongo aquí mismo, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Creo que podemos coger muchísimas torretas, eh! ¡Buscar, porque hay para poder muchas torretas! ¡Vale! ¡Vale, voy a poner aquí arriba! ¡Ah, no puedo estar aquí arriba! ¡Prepárate la defensa! ¡Vale, tenemos un minuto y 20 para preparar la defensa! ¡Vale! ¡O en este caso para que Feli cañe en el suelo ahí, para que el cliente viene ahí! ¡A ver! ¿A esto qué es? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Es que habéis mirado! ¡Ah, no! ¿Tenéis alguna brecha alguna brecha? ¡No! ¡No! ¡Una carga de brecha! ¡Uff! ¡Uff! Creo que hay una clase que la lleva en plan el charrajero ¡Ah, sí! ¡Ese sería interesante! No sé si se llama así, pero... ¡Vale, vale, vale! ¡Si queréis que se quede! ¡Jose, te queda esto ahí en el barco! ¡Me quedo yo aquí con el mortero y otros dos un poquito más para atrás! ¡Eh! ¡Tiro, ahí viene para allá atrás, tú! ¡Hostia! ¡Gordo para detrás! ¡Hala! ¡Toma por que Feli! ¡Me ha tallado, tío! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete! ¡No lo suelta, eh! ¡Esto deja Feli! ¡Se ha empiciado, eh! ¡Qué me ha dado, tío! ¡Vale, 25 segundos! ¡Eh! ¡Una torreta! ¡Vale, eh! Comenzar batalla, porque si no lo único que vamos a conseguir es quedarnos sin bala. ¡Vale! Pues lo pongo aquí. ¡Sí, sí! ¡Dale, dale! ¡Vale, pues comienza batalla! ¡Veo, sí! ¡Que solo tiene dos o tres! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, ya está! ¡No, perdés! Que yo nada más llegarle dado, ¿sabes, también? ¡He ido a recargar! ¿Y si nos subimos todos en el barco? Es que igual vienen por aquí. Tenemos que defender al... ¡Ve, tenemos que defender el costeo! ¡Sí, pero yo creo que... ¡Vale, puente, puente, puente! ¡Puente! ¡Puente! ¡Mato al ruso! ¡Uuuuh! ¡Madrii! Te lo digo, para mí esta es de las más chulas, pero también de las más difíciles, tío. Vale, el mortero, pues no hay. Muy bien, la verdad. Yo espero que estén más cerca, tío. Si, pues estoy disparando con la metralleta esta. Si. Disparar, si no, para la bala. Por detrás viene también. Ah, por detrás también, pues... ¡Ojito! Puede contigo, Félix. Y por atrás, yo estoy aquí en la metralleta y estoy aguantándolo bien. Vale. Que viene ahí. Vale. Vale, te cubro yo más o menos. Vale, lento. Tú cubres a los de mi lado. Vale. Yo cubro que no te vayan para ti. Estoy quedando ya sin balas. Sí, también. Me pasan con la torreta. 50 balas, eh. Sí, pero como se me da la torreta. Cuidado. Te sube uno, te sube uno. No podía llegar por ese. Te sube, eh. No puedo darle. Muerto, muerto, muerto. Tranquilo, muerto, muerto. Vale, 18 balas. Vale, 100 balas, ¿vale? Voy a por ello. Disparase, tío, ¿vale? Todo bien. Detrás. Es Jorge. Panda detrás. Sí, sí. Hostia, un toche. Toche atrás, toche atrás. Me he cogado el toche, me he cogado el toche. Me he cogado el toche, me he cogado el toche. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Madre mía, me estaba puleando, tío. Ahí hay todo, eh. Ah, muerto, muerto. Vale. De toda vía hasta el suelo. ¿Puedes tirarle la mierda esa? Sí, 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 espera. Voy. ¿Te has remado solo o lo has remado tú? Huyo. No, es que no me hayan matado. Estaba... Ah, vale. Eh, eh, párate, vale, párate, párate. Para, para. ¿Bumashkaf? Es que yo no sabía que podían tirar las vallas, tú. Sí, 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 sí. O sea... Tochito. Joder, cuál es el condición. Pegarle a los que caían y de repente saque de la valla y... Hola, por el... Por el... Por el... ¿Cómo se llama esto, coño? Eso. Es que quiero ir todos lados, por eso decía, digo. ¿Cómo lo llamo esto? Por el agua helada. Pongámonos finamente. Por el agua helada. A temperatura ambiente. Al puto suelo esos. Miren muchos más. En el barco este que no veas, eh. Sí. Vale, gritón por detrás. Los cubitos de hielo estos que el barco. Vale, tocho al fondo, ¿vale? Paramos al tocho. Al suelo. Vale, ya ha caído, pero no está muerto, eh. Sigue vivo. ¡Se murió! Hostia, cabrón. Aguanta tú, madre mía. Tu puta madre ya. Joder. Mátalo por la espalda. Voy a recargar. Lo escucho, pero no sé dónde. Ala, detrás, detrás, gente. Detrás, detrás. Madre, mira lo que viene ahí. Madre, mira lo que viene aquí. Detrás del barco. Allá, allí. Fondo derecha. Coger la torreta. Coger la torreta. Hostia. Sí. Madre mía, en el otro barco, tú. Lo... Ose, ose, vente, 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 vente. Madre mía lo que viene aquí. Es imposible, eh. Cuidado, Torbic, que va para allá. Ya, ya. Ya lo veo. Pues, uche, cabrón. Vale, los mantengo yo en poca raya. Vale, intenta proteger ahí la torretilla esa. Vale, me quedan 20 balas de estos, eh. Por la derecha no disparas, vale, por la valla. Deja los que entren. Vale. Nada, la valla se acarga. Le voy a pegar. No, espérate, espérate, espérate. No disparas ahí, que tengo yo el mortero. Ah, vale, vale. Pues, chufla y el mortero. Le voy a coger balas, ¿vale? Estáis solos. Cabrón, como me ha metido el hijoputa. Ose está solísimo ahí, eh. Sí, tío. We see you. No. No. Ah, ya lo hemos hecho. Hemos defendido el helicóptero. Ah, sí. Vale, bien. Uff. Holy shit, tío. Vale, ya vienen los tíos, o qué? Easy, bro. Bueno, espérate, que no creo que se ha... Que está viva, eh. Si está viva, sí. Hace menos que amo. Ah, pero sí. Sí. Sveta. Y ahora que ha ganado algo, tío. Sí. Aunque sea blad, ¿sabes? Vale, tío. Vale, tío. Como hace un cigarro en el otro, tío. Era el suegro con un mordero con una metralladora y la tía. Se ha quedado una tarde aquí con el franquillo. Vale, pues creo que nos hemos pasado. Diré que sí. Sí. Así que despido. Sí. Un placer. Un buen like. Y nos vemos en el siguiente videito. Adiós. 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 ¡Hola! ¡Hola!